Repasamos, Johnny, lo que ocurrió en el duelo entre el Paris Saint-Germain y el conjunto del Brest. Lo que decíamos antes de la pausa es el PSG de Messi, de Mbappé, de Neymar o de quién. Porque de los tres tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, hay que decirlo. Al final, en este momento, cuando dices PSG, dices PSG de Mbappé. El que se terminó quedando y poniendo condiciones para quedarse cuando todo el mundo lo daba allá en el Real Madrid, pues fue Mbappé. Se han dicho muchas cosas de que si tiene broncas con este hombre, Neymar, que terminó metiendo el gol a los 30 minutos. Pero bueno, por lo menos Neymar, cuando se la tiene que dar a Mbappé, no hay inconveniente. Y cuando Mbappé se la tiene que dar a Neymar, ahí es donde se generan las... O sea, ¿quiere decir que el malo del cuento es Mbappé? Parece que el que está comportándose algo egoísta sí es Mbappé. Bueno, esas teorías que luego saca Dionisio. Hubo penal y muy bien en el fondo, Gigi Donnarumma, que cerraba la presiana para evitar lo que sería el tanto del empate. No es tan abultado, por supuesto, es por la mínima, Dionisio, cuando uno pensaría, tendría que ser de esa manera, ¿no? Salió de cambio Mbappé, salió de cambio Neymar, ahora el que se queda de los 90 es Lionel Messi. ¿Así el desempeño de esta temporada del tridente? ¿Qué te parece? Bueno, pues ahí hay partidos que carburan mucho más que el que acabamos de ver el resumen, donde Donnarumma, por lo menos en un par de intervenciones, el penal y un remate más, terminó evitando el empate, por lo menos. Sí, de acuerdo, yo sigo insistiendo a ver si está obligado, que ya se llevaron un susto en la liga, ¿no? Pero con este poderío ofensivo, con todo el plantel que tiene el PSG, es para que estuviera arrasando, Dionisio, para que resuelva. Acuérdate, regulando, dosificándose, acuérdate que la primera etapa ya de la Champions, la fase de grupos, tiene que acabar antes de que empiece el Mundial. El calendario está cerrado para todos los torneos, todos los equipos tienen mucha participación. Yo creo que Galtier va dosificando ese asunto en el terreno de juego, es decir, hoy dependiendo al rival, aceleramos, no aceleramos y ahí la van sobrellevando. Yo creo que pasa por ahí, y no solamente el París, cualquier otro equipo va a llegar el momento en que empiece a regular. Y yo pensaría, eso que planteas es muy interesante, yo pensaría que el irlos dosificando es algo que el mismo futbolista tiene que agradecer pensando en lo que se viene en invierno, ¿no? Con la Copa del Mundo, pero con todos los egos, cuando el partido está bravo, cuando quieres estar en la cancha y entonces el técnico dice, ¿sabes qué? Te voy a cuidar, te voy a dar descanso, ¿no lo puede tomar a mal una figura como lo son estos futbolistas? Mira, para mí que ya está consensuado, y sobre todo cuando tú tienes a gente como Neymar, Mbappé y el propio Messi. Ellos saben, a ver, Neymar quiere ser campeón con Brasil, al igual que Messi sabe que es su último tren. Y Mbappé, pues es un campeón defensor. Entonces yo creo que estos jugadores, si están por lo menos, ojo, antes del Mundial, de acuerdo que el movimiento de las fichas del técnico sea así. Hoy te saco a ti, hoy te doy 70 minutos, te doy 80, hoy al otro le doy 90, pero después del Mundial es donde ya vas a ver que no les va a gustar en caso de que haya algún tipo de dosificación similar, ¿no? Sobre todo por la exigencia que hay en el Paris Saint Germain, pensando en ese torneo en el cual hacías tu referencia. Más que el local, en donde esa es una obligación, si el Paris Saint Germain no resulta campeón en la Ligue 1, vendrán todas las críticas. La obligación, por supuesto, es conseguir el título ahí, pero el objeto de deseo claramente es el tema de la Champions para la directiva, para el técnico, pero como bien dices, para los mismos futbolistas. Y cuando mucha gente, antes del arranque de la temporada, cuando termina siendo Galtier el hombre que es anunciado como el sustituto de Pochettino, decían, No, pero pues con qué autoridad va a ver a los jugadores, muchos de los jugadores se le van a trepar, él los tendrá que ver de abajo hacia arriba, y no que el jugador sea el que tengan que ver así al técnico por ser la autoridad. Pero no, el otro día lo dijo, a ver, aquí independientemente de quienes sean las figuras, va a jugar el que mejor esté, mandándole el mensaje sobre todos esos tres. O se ponen las pilas, o se aplican, o alguno de ustedes en algún momento puede ir a la banca desde el arranque. Sí señor, y ya los ha sentado a los tres. Exacto. Algunos los ha sacado, otros no han iniciado, pero está poniendo mano dura y está sentando cómo van a ser las bases de su trabajo. Era algo que me parece sumamente positivo, sobre todo cuando había esa prerrogativa a la cual le hace referencia, de que iba a ser un técnico al cual se le iban a subir todos, y al final está poniendo orden sin importar jerarquías, historia, poder mediático, poder futbolístico, lo que sea. Sí, y ahí tiene que contar con el apoyo también del director deportivo. Si el director deportivo no está en el mismo canal, pues por supuesto que entonces pierde cierta autoridad el técnico. Que es algo que pasaba con Leonardo, y sobre todo con el Keleifi también, que se mete mucho en el equipo. ¡Ay! Consienten a los jugadores. Es el dueño, va a hacer lo que quiera con su equipo, ¿no? Está bien, pero una cosa es consentir y apapachar al jugador de más, y que por eso le terminan perdiendo respeto al técnico. Creo que ahorita las cosas por lo menos se están manejando distintas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!